Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos desde el comando de policía Magdalena Medio, donde en rueda de prensa el coronel Luis Alejandro Cubillos dio a conocer acerca de la captura de una mujer de 23 años de edad, junto a otros dos sujetos, quienes tenían en su poder 11 kilos de cocaína, los cuales eran transportados en un maletín negro. Y con este trabajo de nuestro sistema, acá en nuestras cámaras del circuito cerrado de televisión, quiero informarle a la ciudadanía que logramos la captura de tres personas, la inmovilización de un vehículo y la incautación de 11 kilos de clorhidrato de cocaína. Droga estupefaciente que venía del sur de Bolívar y este estupefaciente, según lo que hemos podido establecer por parte de las personas capturadas, iba a ser llevado hacia la ciudad de Cúcuta. Con eso estamos demostrando la eficiencia, la eficacia del sistema y sobre todo que es de un gran apoyo para nuestras unidades en los diferentes procedimientos que realizamos. Manifestarles que esto se realizó en un puesto de control por parte de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en el barrio El Campestre y específicamente la captura se hace en el sector de Retén y en el sitio que se conoce hacia la salida, hacia la ciudad de Bucaramanga, en una estación de servicio. Asimismo, en el municipio de Puerto Huiches, las autoridades lograron la captura de un sujeto conocido con el alias de Morocho, quien tenía en su poder un revólver calibre 38 y 32 dosis de base de coca. Esta persona fue enviada a la cárcel por el delito de porte ilegal de arma de fuego y tráfico de estupefacientes. Asimismo, informarle a toda la ciudadanía un resultado importante que nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes realizan en el municipio de Puerto Huiches, donde capturan un sujeto conocido con el alias de Morocho. Esta persona se le incauta un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y gran cantidad de estupefacientes, 3.32 dosis de base de coca. Esta captura es muy importante, por lo que les manifiesto, estamos verificando, posiblemente esta es una persona integrante de las AGC y dinamizador de los diferentes homicidios que se habían presentado, que se vienen presentando en el municipio de Puerto Huiches. Con respecto al tema de los uniformados que resultaron heridos el día de ayer en el municipio de Yondó, hasta el momento 10 de ellos han sido dados de alta, mientras que 4 más continúan hospitalizados, 3 en el distrito de Barranca Bermeja y 1 que tuvo que ser trasladado a Bucaramanga. Tenemos un uniformado en la ciudad de Bucaramanga, un patrullero que el pronóstico es reservado, pero que desde acá hacemos votos para que se recupere prontamente de esta lesión que desafortunadamente sufrió el día de ayer. Este uniformado fue el que sufrió, tuvo casi todo el impacto de la onda explosiva de esta granada y vuelvo e insisto, hacemos votos para que se mejore prontamente. Y acá en la clínica La Magdalena tenemos 3 patrulleros de nuestro Undemo, que se encuentran recluidos, están en observación, pero sé que muy prontamente van a salir satisfactoriamente de todas las lesiones que presentan. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento aquí en el Comando de Policía Magdalena Medio. Sigan ustedes en estudio con más información.